Hola que tal chicos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo video en donde estaremos hablando acerca de la próxima actualización de Fortnite Muchos cambios que están surgiendo dentro del mapa de Fortnite de igual manera y bueno mucha información acerca de Fortnite capítulo 3 temporada número 2 y un pequeño trailer que les traigo a continuación de este video Así que si se quieren enterar de todo esto y más les recomiendo que se queden hasta el final de este mismo video Antes de que prosigamos con este video siempre el spam de todos los días ya saben no se les olvide suscribirse al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos También recuerden obviamente utilizar mi código de creador jacobikregat en la tienda de objetos de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda y bueno me permite a mi seguirles trayendo más contenido todos los días Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo y sin más que decir vamos a comenzar Amigos en esta semana recordemos que es lo que va a estar llegando Bueno esta semana estarán regresando todos los arcos que ya hemos conocido bueno dentro de Fortnite que serían este regreso de los arcos Debería de estar llegando una nueva colaboración dentro de Fortnite posiblemente sea la colaboración de John Cena que sería bueno en Peacemaker Así que en esta ocasión tendremos la skin de Peacemaker posiblemente llegando en estos próximos días dentro del juego Tengamos la revelación del club de Fortnite del mes de marzo que muchos ya están bueno apuntando hacia una skin De todas maneras aquí por el canal los tendré informados Tendremos nuevos desafíos estará continuando la FNSSS y bueno tendremos muchas más sorpresas dentro de Fortnite que bueno estén regresando en estos próximos días Así que atentos al canal para que no se pierdan de ninguna novedad ya que todavía tenemos demasiados packs bueno cifrados Y que todavía se encontrarán a punto de salir a lo largo de estos días También esta mañana bueno se nos ha anunciado que la actualización 19.40 ha sido agregada a los servidores de lanzamientos Y esta actualización estará disponible el martes 1 de marzo Esta será la última actualización grande de esta temporada de Fortnite Antes de darle comienzo a la nueva temporada que estará iniciando el día 19 de marzo Que bueno caería en día sábado así que hablaremos de todo esto y más Pero antes que todo te quiero recordar que obviamente esta semana no tendremos actualización Tendremos actualización de contenido más no actualización grande como nos gusta a todos nosotros De contenido significa que no habrá que descargar nada ni nada por el estilo Simplemente los archivos cifrados se estarán desbloqueando y bueno se veremos más información Mientras tanto hasta la siguiente semana llegará esta actualización Les quiero decir unas cositas y es que en esta ocasión amiguitos tenemos mucha información dentro de Fortnite Como bueno lo que vendría siendo acerca de cuando estará iniciando la nueva temporada Y si tendremos evento final o no recordemos que esta temporada 1 estaría acabando el día 19 de marzo Que estaría llegando más que nada el día sábado 19 de marzo Y eso quisiera decir que si posiblemente uno de los filtradores más grandes Nos ha dicho que tendremos bueno evento final y evento de inicio Esto quiere decir que cuando estemos iniciando la temporada 2 Tendremos un pequeño mini evento en el cual estará iniciando Así como lo fueron en temporadas anteriores en ese que teníamos que hacer como algo introductorio Y bueno ya empezamos a jugar después dentro de Fortnite Y la verdad a mí se me hicieron unos eventos demasiado increíbles Que valía totalmente la pena el poderlos estar viendo y jugando obviamente Así que bueno supuestamente se está rumoreando que esto estará sosteniendo de igual manera Otro de los cambios bastante grandes y es que se va a estar destruyendo próximamente pisos picados dentro de Fortnite Y yo sé que acaban de en esta temporada regresar pisos picados y que nuevamente lo van a estar destruyendo Y esto es debido a los terremotos que están surgiendo dentro de Fortnite ¿Por qué se debe todo esto? Hace un par de días yo por el canal les compartí un video de los nuevos terremotos de Fortnite Y que muchos de estos ya están saliendo en diferentes partidas distintas De hecho tú que estés jugando Fortnite te puedes encontrar con uno mismo de estos terremotos De hecho quiero saber aquí abajo en los comentarios A quienes de ustedes ya les tocó un terremoto y en qué ubicación Así que déjenmelo en los comentarios Y bueno pues en esta ocasión se estará haciendo un pequeño cráter en la ubicación de pisos picados Según los archivos de Fortnite Como estos que estarás viendo en la imagen Ya que estarán haciéndose un pequeño triangulito en estas tres ubicaciones Que estarás viendo tú por el mapa y en las cuales estarán sucediendo todos estos terremotos Así que bueno tenemos que tener mucho cuidado y estarán haciéndose estos pequeños cambios en el mapa Y bueno pues obviamente pisos picados se estarán nuevamente destruyendo Así que un F en el chat Y no nada más es lo único que se está destruyendo Sino que en esta ocasión también la estatua de la fundación Bueno ya tiene algunas grietas a lo largo de toda esta misma estatua Que podemos estar observando mismamente ahorita en pantalla La verdad es que esto si me sorprendió Y esto igualmente es debido a los terremotos que están surgiendo dentro de Fortnite Deja tu like en este video si tú tampoco sabías de este hecho Yo apenas hoy informándome y buscando ahí entre los archivos de Fortnite Me enteré de esta noticia Así que la verdad es que es algo demasiado increíble Y que bueno yo pensaba que iba a estar sucediendo algo así similar La verdad es que esa pelea que pudo haber sido o que bueno posiblemente será La verdad es que está increíble No me van a dejar mentir A mi me hubiera gustado muchísimo que sucediera algo así Por el mismo estilo Pero obviamente eso ya podría ser una locura De todas maneras hubiera sido demasiado increíble que surgiera Mientras tanto puede que posiblemente salga una espada Como fue en la temporada número 1 O que simplemente abajo de este lugar tengamos un pequeño mini robot Quien sabe todo esto surgiría mediante las diferentes teorías Que hay dentro de la misma comunidad Mientras tanto como les digo Les voy a poner un pequeño trailer El cual es un trailer concepto O sea es un trailer hecho por la comunidad El cual me se me hizo demasiado increíble Y se los quería compartir Como les digo esta semana estarán llegando muchas novedades dentro de Fortnite Muchos cambios en el mapa Y muchos cambios en el juego Y obviamente aquí en el canal los tendré informados Digan ustedes ya están a tan solo 30 días de que llegue la nueva temporada de Fortnite Y ya estamos obviamente contando Así que la verdad es que yo estoy emocionado por lo que pueda ser el capítulo Número 3 temporada número 2 Y obviamente ya aquí en el canal les voy a traer la última información Mientras tanto sería todo Espero que les haya gustado este pequeño mini resumen de lo que está sucediendo dentro de Fortnite Y si quieren que haga más videos de este estilo dando la noticia al minuto Déjenmela en los comentarios Ahora si los dejo con el trailer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!